El segundo conjunto de reservas la centraré en el artículo noveno transitorio del mismo dictamen que es parte de la antidemocracia que aquí se aprueba, el inciso D de este artículo noveno, fracción primera señala que es facultad de la asamblea constituyente y a la asamblea impuesta recibir el proyecto de constitución política de la Ciudad de México que le sea remitido por el jefe de gobierno. Aquí no hay iniciativa de diputados locales ni de diputados federales ni de senadores. Este es parte del pacto PRD PAN-PRI. Garantizarle al jefe de gobierno que presentará él su única iniciativa de constitución para la ciudad. Aquí hay una gandalla en la postura de quién debe presentar iniciativas para crear una nueva constitución. Con qué calidad política, moral, con qué legitimidad ustedes se apropian de la capacidad propositiva de todos los ciudadanos. Nuestra ciudad tiene académicos, tiene investigadores, tiene líderes sociales, tiene ciudadanos que saben y reconocen y pelean sus derechos. Esta posición antidemocrática de presentar una sola voluntad para presentar una iniciativa de nueva constitución para la ciudad es parte de este pacto. Este pacto que nos ha llevado a todos los mexicanos a una situación de crisis económica, política, de inseguridad para todos los ciudadanos. Este pacto del que no pasa nada aquí y no sucede nada aquí, este pacto de simulación democrática tendrá consecuencias. Yo como ciudadano de esta ciudad, como elector de esta ciudad, defenderé mis derechos. Hay los medios legales. Morena como partido político tiene los medios legales para defender un proceso democrático. Tanto el PAN, el PRI, el PRD han usado esta figura de la acción de inconstitucionalidad cuando alguna reforma electoral no les aviene a sus intereses. Ese derecho lo vamos a ejercer como morena. Vamos a defender el derecho de los ciudadanos a decidir el futuro de la ciudad. Vamos a defender el derecho de los ciudadanos a través de los medios legales que han acotado las reformas estructurales, pero que aún podemos utilizar. Cada ciudadano podrá defender sus derechos. Hay un juicio para la protección de los derechos políticos electorales. ¿Se va a empantanar el Poder Judicial? Sí, porque los ciudadanos de la ciudad son adultos, son mayores y deciden el futuro de esta ciudad. Tan lo deciden que desde el 97 sigue gobernando la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Y el ciudadano de esta capital es un ciudadano consciente e informado. Cuando vio que el PRD traicionó sus principios, buscó otra opción y esa opción es morena. Y morena va a determinar la nueva Asamblea Constituyente, quieran o no quieran, con pacto o sin pacto. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.